Hola a todos, esperando que estén muy bien en el día de hoy, nueva actualización de drivers de AMD que viene con bastantes mejoras, pero hay detalles aún, por mencionar en esta actualización Pty4.4.1 que acaba de salir hace pocas horas, pero antes de continuar chicos, los dejo cordialmente invitados a que se suscriban chicos, es totalmente gratis, no tiene costo alguno, así que se agradecería bastante chico su apoyo para seguir creciendo y seguir trayéndoles contenidos que les puedan interesar a ustedes y ahí si tienen alguna sugerencia de algún contenido o algo que yo pueda hacer, sugiéramela nomás en los comentarios en este video también te dejo invitados en mis demás plataformas que tengo acá, aquí por lo general en esta plataforma hago directos casi todos los días hay días que hago un poquito menos, pero suelo hacer, entonces ahí me puedes encontrar y me puedes ir comentando y también si me apoyas aquí también se agradecería un montón también tengo mi sede de disc para por si acaso, por si ustedes ahí quieren estar al tanto cuando suba un nuevo video, en varias plataformas, o si quieres comunicarte también por interno te dejo esta plataforma como también este contacto así que sin más preángulos, ahora vamos a iniciar con el tema de los drivers de AMD de partida chicos, para ir empezando, solamente estos drivers están disponibles para las gráficas RDNA que son todas, así que chiquillos, como tú selecciones, si seleccionas tanto una ERX 7900 o 6900 por ejemplo esa, el driver es el mismo, ya, no varía, ya, el driver es el mismo para todas estas gráficas ya, así que todas las gráficas RDNA de la serie 5000 y en adelante está disponible este mismo driver ya, les voy a mostrar que acá el driver no se ha actualizado para las Polaris Vega no hay actualización esta vez, puede que para la próxima sí, no se sabe pero van a ser mejoras prácticamente menores y de seguridad, ya, nada de juegos nuevos que es lamentable, ya como ven, hay nuevas características destacadas es un driver que ya de a poco va logrando una estabilidad entre comillas, ya, eso es entre comillas, no miren, como les digo acá, tenemos lo que es soporte para un nuevo juego ya, esperen un poquito chicos, déjenme, tíralo para acá, déjenme abrirlo acá tenemos aquí, bueno, soporte para el juego Manor Launch ya, también tenemos lo que es mejora, un poquito mejora de las performance, no para el juego Hell Drive 2, que aquí ya vienen bastantes mejoras, no aquí sale una expansión para el Hyper Toon y ahí tenemos a, eh, tengo un juego que dice Nine, Nine, Engage, algo así bueno, algo ahí, disculpen por la pronunciación sería, es, 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 ¿cómo se lo puede ver? es Skull and Bones, algo así, ¿no? imagino que es otro juego este, a ver, déjenme revisarlo chicos porque, vamos a ver de qué es, ¿no? a ver, sí, es un juego, perfecto, es un juego de Ubisoft Ubisoft, perfecto, Ubisoft y borrando juegos, cuidado con esto, eh cuidado que este juego puede desaparecer, si es que no es bueno, cuidado cuidado con Ubisoft, que son buenos para borrar juegos, ¿no? de tu biblioteca, cuidado ahí, ya, cuidado con eso chicos bueno, lo bueno es que tenemos, eh, aspecto, bueno, esto es un aspecto destacado del performance, rendimiento, ¿no? es lo que decía yo a ustedes, ya, este juego van a tener una buena mejora, ya así que se viene bastante interesante eh, soporte empleado para Vulkan, ya, aquí a Vulkan le tocó unas mejoras en esta actualización, así que se les recomienda instalarla, ¿vale? actualización de la aplicación de la IA, ¿vale? esto es soporte de actualización para las versiones 7.1.0, 7.1.1 de la aplicación Topaz, eh, Gipal Pixel, Pixel, ya, eh, IA, dice con nuevas funciones de mejora de IA, en lo que es recuperación y baja resolución ya, déjenme ver, es que me causa curiosidad chicos esta aplicación porque no la había visto, creo que sí, sí, a ver, la he escuchado, no, no, si no voy a imprimir no voy a imprimir, no voy a imprimir, no voy a imprimir, no voy a imprimir ya sé que se ve, eh, ya, vamos, ahí vamos, creo que es mejoramiento de imagen, ¿no? ah, y esto es para mejorar, creo que las colores, esto es para las fotografías, ¿no? si, es para las fotografías, vale, vale, bueno, esto significa que te va a te va a darte mejor experiencia con la IA, ya, va a poder utilizar de mejor forma el hardware de IA, chicos, también recuerden que ya se vienen los Ryzen 9000 que estos vienen con NPUs, ya, eh, en Neural Proximity Unity, si no me equivoco unidad, eh, de proceso neural, ya, eh, se vienen estas, eh, estos procesadores con este tipo de, eh, de IA, ¿no? eh, se viene un Ryzen, los Ryzen 9000 con hasta, con hasta 40% de mejora en mononúcleo, se ve interesante, ¿no? es interesante, pero eso lo vamos, creo que lo vamos a conversar más adelante, chicos en otro video, ¿no? ahí tengo planeado hacer un video sobre el Ryzen 9000 eh, problemas solucionados, chicos, mejor atendimiento, que eso fue algo destacado eh, del Head Drives 2, eh, bastante bien, porque no, a lo mejor aquí se agradece un montón, así que a todos los que les guste este juego, van a tener una buena experiencia en esta actualización, dice, otro punto solucionado, es posible que se observe un bloqueo intervientemente de la aplicación al jugar Loves, Loves of the Fire y a ingresar en ciertas áreas en los productos gráficos de la serie Radio 6000 o sea, sería toda de esa serie, posiblemente algunas de las 7000 y algunas de las 5000 también, ¿por qué no? ya no hay que desgastar esa serie completa, ¿no? la serie es completa eh, es posible que aparezcan artefactos en ciertos entornos con barro mientras se juega, eh, Slumrunner en algunos productos gráficos ABD ya, como por ejemplo la Radio 11800, un 7000, un 7900 XTX, por ejemplo o una, también una RX, perdón, 5000, también, ¿por qué no? o sea, hay que tener, ojo, que por lo menos aquí ya se empieza a solucionar el problema aquí, viene un juego que creo que le ha gustado a muchos de ustedes, ¿no? y que, que bueno que haya llegado a PC, por fin es posible que aparezcan artefactos similares en un arco y en, en un arco iris en entornos acuáticos, mientras se juega Horizon Forbidden West Complete Edition, eh, en productos gráficos de la serie Radio 6000 ya, por lo menos aquí, ya tenemos solucionado un problema, eh, con el Horizon Forbidden West que de hecho ha sido un juego que ha tenido una optimización bárbara, ¿ya? es uno de los juegos que tiene muy buena optimización, incluso que funciona con gráficas, eh, ya muy gama baja pero que no son tan malas en rasterizados estamos hablando, por ejemplo, de una GTX 1650 Ti, por ejemplo que ahí no anda tan mal de todo o una 1660 Ti, Nvidia, ¿no? obviamente, de AMD no se menciona nada porque, lamentablemente, y esto, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo es muy lamentable que AMD haya dejado de lado los drivers, eh, haya dejado el soporte completo para drivers en gráficas Polaris y Vega sabemos que hay gráficas que compiten con una 1660 Ti y que esas gráficas, como tiene arquitectura de Tunic ya, siguen teniendo soporte incluso la arquitectura Pascal y hay otra arquitectura más antigua que son de la serie 900 de Nvidia que todavía sigue teniendo soporte para juegos nuevos entonces eso es lo lamentable que es una decisión que tomó AMD muy mala ya, si no vas a tirar características nuevas al menos dale soporte a juegos nuevos yo creo que esa es la crítica que yo le podía hacer a AMD de la decisión que está tomando porque las gráficas Vega, sobre todo las Vega 56, 64 son gráficas que son todavía bastante potentes en rasterizados entonces, no sé para qué dejo esas gráficas fuera porque esas son gráficas que literalmente puede sin ningún problema competir con una GTX de las más topes de gama de esa área de esa serie, como las 660 Ti de esa generación ¿me entienden? obviamente, se recomiendan más las 5000, 6000 pero es muy lamentable la decisión que tomó AMD en ese sentido porque demuestra que Nvidia sí que es comprometido con gráficas aún más antiguas que ya tienen incluso más de 6 años en el mercado entonces, ¿qué me dices ante eso? ¿qué me puedes decir? ¿qué punto válido me puedes decir ante esa decisión? si puedes darme una opinión más exacta de ese punto te lo agradecería un montón como te digo, todas las opiniones son válidas pero ahí como ves, la competencia todavía sigue dándole soporte incluso a arquitecturas aún más viejas todavía que en teoría, darle un soporte a una Nvidia 900 GTX 900 no tiene mucha lógica porque en rasterizado ya oye, ya es una gráfica muy, muy, muy desfasada pero todavía está el soporte ahí y es completo porque el driver está todo ahí, es completo es todo un pack, ¿me entiendes? no es un driver separado por si acaso ya, vamos a seguir chiquillos que me quedamos en Forbidden West que es lo que mencionaba este tema de las gráficas más antiguas que todavía pueden correr Forbidden West ¿no? se puede observar una falla intermitente de la aplicación o tiempo de espera del controlador mientras se juega Overwatch 2 con Radeon Boost habilitado eso ya al menos está solucionado así que no va a tener ningún problema si utilizan esto, ¿no? o si es que, claro o si es lo que es la espera del controlador si usan el Radeon Boost ¿ya? así que ya lo pueden usar sin ningún problema en el Overwatch 2 ¿ya? así que no se preocupen chicos la aplicación se congela intermitentemente al iniciar el Steam VR ya, estos son los púlulos de experiencia VR que te dan por primera vez usando la función Quang Link en MetaQuest 2 y ahora obviamente están los MetaQuest 3 pero que bueno que hayan solucionado en el MetaQuest, ¿no? o sea que te creas una buena experiencia en esto en los VR, ¿no? o sea bueno lo que en realidad aumenta ¿ya? son buenos los MetaQuest y el 3 sobre todo dicen que es muy bueno así que ojo chicos con el MetaQuest de hecho dicen que el MetaQuest 3 creo que dicen que es un poquitito más completo que el de Apple bueno es que Apple creo que es muy caro el producto o sea yo lo encuentro bastante bueno porque tiene más de hecho tiene más resolución que MetaQuest 3 en teoría pero tienen que bajar mucho el precio porque 3.500 dólares para una realidad efectuada o sea ¿me entiendes? o sea unos VR por decirlo así o sea ¿me entiendes? una realidad aumentada o Metaverso como quieras llamarle es bastante caro y tiene que mejorar un poco más las cámaras que tiene porque al parecer muchos de los usuarios decían que las que las cámaras no son muy del todo buenas o sea deberían mejorar la resolución evitar que se les rompa el medio o sea tienen que hacer muchas correcciones para la siguiente versión ojalá que se salga más económica y sea buena ¿ya? pero la idea es que como te digo mucha mayor competencia mejor porque así más bajan los precios pero creo que Apple va a sacar buenos 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 productos de este estilo ¿no? se me olvidó el nombre vaya a ver si me acuerde se los digo chicos porque a mí se me olvidan realmente los nombres de los productos ¿no? ya sigamos fallo intermitente del sistema o de la aplicación al compartir la pantalla con Microsoft Teams ya es un problema que bueno que se haya solucionado que bueno se agradece señores de BD que hayan solucionado ese problema la aplicación falla intermitentemente al cambiar la configuración de Anti-Ali-Ali-Sins mientras se reproduce el juego un juego que es Airs Noob Day pero este juego creo que no lo puedo pronunciar muy bien disculpe es un juego de ahí está es un videojuego de rol de acción y supervivencia ¿ya? eso es lo que especifica y creo que también los jugos rubios ¿no? o sea creo que no no es un mal juego ¿no? para que le haya jugado rubios porque le interesó puede que sea un buen producto ¿no? así que ahí lo tenemos ¿no? ya al menos eso se solucionó que bueno en la serie de Radeon 7000 que bueno que bueno también puede haber afectado a una de las anteriores pero al menos ya está solucionado los colores de la pantalla pueden aparecer tenues ¿ya? o descoloridos ¿ya? después de cerrar el juego ¿no? con este mismo juego con auto HD rehabilitado ¿ya? y eso sí que sería la solución del problema de momento ahora vamos a pasar a los problemas conocidos ahí como ven se puede observar corrupción negra al reproducir Alien Exolution ya mira un juego antiguo Alien Exolution lo tengo o sea se ve interesante en gráfico 7000 es un juego bastante antiguo que por lo menos van a al menos ojalá puedan solucionarlo ¿no? puedan solucionarlo ojalá puedan solucionarlo para que los que quieran jugar Alien Exolution puedan disfrutarlo ¿no? se puede observar corrupción al jugar Dini's Line 2 Star Human 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 ¿ya? o también como Alan Wick 2 con Radeon Boost habilitado solución deshabilitar esta opción para que no le genere problemas como solución temporal hay que esperar en la próxima actualización si lo solucionan es posible que Max Payne 1 2 no se inicie en los productos gráficos de la serie RDA3 las RDA3 chicos son todas las gráficas RX 7000 ¿vale? ojo con eso cuando el anti-aliasing está habilitado ¿vale? ojo con eso se puede observar movimientos de textura mientras se juega Hitman Hitman contracts ya contracts resolución prevista para la próxima actualización del próximo mes a medida se demora mucho en tirar actualizaciones cada mes ¿no? se demora una deberían tirar una más ¿no? dos actualizaciones por mes o sea que sería bastante tactamudeo intermitente intermitente inmediatamente después de presionar apt con la susposición de métricas de rendimiento habilitada ojo chicos con el tema de las métricas que siguen generando problemas incluso en Polaris Vegas ya por eso que yo cuando hago test de rendimiento incluso en gráficos antiguos no suelo utilizar las métricas o no las utilizo para no generar ningún impacto de rendimiento al equipo y como ustedes saben la gráfica que tengo yo es una R560 es a 60hz o sea la parte de 60hz y no voy a poder jugar más porque es una gráfica que no da más de 60fps o sea si que lo da sobre el juego antiguo pero los más actuales ni de coña llegas a 60 y viendo en gráficos ahí decentes obviamente que creo que el Devil May Cry 5 creo que es uno de los pocos juegos que te corra 60 fluido pero mejor tenerlo a 60 que te fructúe los fps es mucho mejor el audio y el video puede desequilibrarse intermitentemente mientras graba con el code AB1 de nuevo previsto para el tercer trimestre así que esto sigue igual ya chicos como ven saben datos del paquete de la descarga etc mira aquí creo que me sale algo dice sistemas que combinan productos gráficos de la serie RDA con productos gráficos de la serie Polaris Vegas me parece interesante esto no lo había visto antes chicos esto lo estaba viendo recién ahora y creo que esto es un buen punto esto lo vamos a averiguar chicos porque bueno por lo general ustedes saben que no tenemos la la como se llama no tenemos el driver para esta versión pero como les digo chicos yo les digo chicos que este está más focalizado para RDNA esto hay que tenerlo hay que tomarlo con muchas pilsas porque tengo que observar aquí que que tan beneficioso es esto porque aquí claro me dice que está como combinados mira ojalá mira si esto es así chicos esto podría ser un indicio de que tal vez quieran volver a unirlas los productos entonces eso significa que ya dejaríamos tener dos versiones espero que esto pueda ser un indicio porque esto puede ser una combinación bueno mira si estoy viendo una combinación esto estaríamos hablando de que estaríamos combinando esta actualización con la antigua y echando toda en una ojo chicos esto quiero averiguarlo bien este punto nuevo que no lo había visto esto no lo había visto antes esto es nuevo chicos esto cójalo con muchas pilsas muchas pilsas porque si yo creo que es lo que podría estar pasando que para que no genere incompatibilidad ya y sobre todo con gráficas polares integradas porque creo que eso es lo que estaba pasando ¿no? estaríamos mezclando versiones mezclando versiones entre la 23.3.1 con la 24.4.1 o sea que estarían todas funcionando en un mismo pero en teoría tú estarías teniendo las mejoras de la versión de driver 23.3.1 para las polares vegas y lo correspondiente a la rda 24.4.1 sería algo así creo que algo así estaría pasando con este punto nuevo que no había visto chicos disculpen que esto no lo vi ya recién me di cuenta este detalle ya esto tomé los colpizas y ya va la próxima actualización de driver les voy a traer a ver si esto es conveniente o no porque tengo que investigar bien si esto funciona o no ya pero para los que tienen procesar con gráfica integrada de la G podrían probar esto como solución alternativa para ver si es que no les da esos problemas de que no les funciona la gráfica etc ya esto podría ser una buena solución para las gráficas de escritorios que tienen gráfica integrada y son distintas arquitecturas esto podría ser una solución no mala pero no creo que como les digo chicos no creo que esto haya implementado las funciones de las 24.8.1 en esos driver en Polaris Vega o sea literalmente son las 23.3.1 muy probablemente pero combinado para que no haya problema y ahí están todos los productos compatibles respectivamente Ryzen y demás con Radeon gráfico Radeon así que eso chicos ahora vamos a pasarlo a un video que aquí está en un versus antes de ir finalizando con el video y no hacerlo tan largo acá estamos con el Olson Formides Wets entre ambas versiones 23.4.3.1 dentro de la 24.4.1 en la gráfica RX 7900 Grid ya como ven ustedes aquí vemos que tenemos más pérdidas de rendimiento acá que aquí ven o sea el driver es más estable en esta gráfica la antigua que la nueva así que cuidado con Formides Wets si no quieres perder algunos FPS adicionales vale bueno aquí estoy 50 chicos así que aquí sale el anuncio agradecerle al canal al canal Games por publicarnos estos esta demostración se agradece al hombre se le agradece por esto ya aquí tenemos una clara mejora aquí si tenemos mejora en el starfield ya aquí veo bueno veo que aquí alcanzamos mayores tasas de frame rates aquí literal o sea veo que está mejor en las tasas de fotogramas así que aquí hay mejora Alan Wake 2 veamos si mirar aquí no va a saber ninguna diferencia está prácticamente igual no aquí no tenemos ninguna mejora el Resident 4 Remake está igual está igual chicos aquí no vemos prácticamente ninguna mejora sustancial en FPS nada nuevo nada nuevo aquí ya 115 si aquí tenemos una mejora creo que aquí estoy viendo una mejora del 0 del 0,3% más o menos si un 1% dale ya nada más que eso un 1% pero está bien está bien tenemos una mejora Cyberpunk veamos que está Cyberpunk está igual está igual chicos está igual ya veamos tenemos una pérdida aquí tenemos un poquito de pérdida de rendimiento chicos acá sí aquí tenemos una pérdida de al menos de un 2% 3% con el juego Spiderman Remaster ojo con eso Hitman 3 está igual está similar no tenemos pérdida no está igual está igual chicos los consumos están iguales está todo más o menos similar no veo una gran diferencia así que no no veo nada ¿qué pusieron aquí? Forza Horizon 5 veamos aquí sí tiene una mejora del 0,5% a 1% con entrambas ¿ya? aunque quiera que aquí el Lodge está más alto acá sí pero lo que es estas FPS como tal estas de aquí que ven ustedes de acá están peleados sí hay un por cierto de diferencia ya chicos como ustedes ven hay unas mejoras el juego obviamente que en cuestión este va a recibir todo el beneficio así que todos los que tengan perfecto igual chicos hay que tener cuidado con este driver porque igual faltan mejoras ¿no? así que es un driver que igual tiene problemas de rendimiento así que no te prometo que te mejore tu experiencia si es que la versión de driver estaba muy mala o sea debería ser mejor pero no del todo ya puede que todavía haya juegos que hayan problemas yo creo que ya la versión siguiente del siguiente mes ya debería ser más estable y ya deberíamos ya estar pensando en que es una versión ya recomendable para instalar esta tomémosla con pilsa o sea es una versión que si trae varias mejoras pero hay que tener que tomarlas con pilsa ¿ya? recomendación de DU ojalá siempre chicos porque por lo general las actualizaciones siempre no quedan bien así que ojo verificar que Windows no esté actualizando nada que estén todos los parches instalados de Windows todo todo antes de instalar la actualización y ve que no esté descargando nada adicional solo drivers y drivers ya nada de juego ni aplicación ni nada cierren todo y que se actualice correctamente el driver para que no tengas problemas si querés que la actualización salga bien nada de proceso segundo plano para evitar errores con los drivers de AMD algo que le genere problema al driver de AMD y eso genere un problema futuro ya chicos me despido cordialmente y poder verlos próximamente a ustedes y ojalá que este video no haya sido tan largo para ustedes pero es un video que a ustedes les podría ser de utilidad y mostré un video que nos muestra cómo está el rendimiento obviamente no ha sufrido mejoras el Fluid Motion Frame el interpolado de cuadro nada por ahora en este driver posiblemente el próximo si tengamos una mejora en esa tecnología vale chiquillos sin más que decir nos estaremos viendo y se me cuidan todos se me cuidan chao chao y nos vemos en un próximo video de review de drivers de AMD de juego también los dejo invitados chicos estoy subiendo juegos test de rendimiento de juegos de hecho ahí ustedes los pueden ver aquí tengo un listado de eso se los voy a mostrar antes de cortar ahí está estoy subiendo videos de esto para que los vean chiquillos estos test de rendimiento para las gráficas R560X así que todos los que tengan gráficas similares a esa por ejemplo la 1050 Ti de Nvidia o 1050 de ahí para arriba vas a poder utilizar estos settings que estoy dejándote acá no hay medición de FPS por el problema del software de AMD que es bastante completo pero genera problemas de rendimiento cuando lo habilito pero como es a 60 Hz tú vas a poder experimentar el rendimiento real del juego así que déjalo a 60 el video porque la capturadora la captura a 60 FPS así que vas a poder ver cómo corre realmente el juego en estas gráficas que ahí lo especifique en la descripción de estos videos así que se los dejo ahí como invitación ¿vale? se me cuidan y nos vemos ahora así que sí en un próximo video hasta luego chiquillos nos vemos nos vemos